de San José, Costa Rica, donde inició un 2021 cargado de información por COVID-19. A la fecha de enero tenemos como país 173 mil casos confirmados de SARS-CoV-2 en territorio costarricense, más del 70% de estas personas ya se recuperaron. Sin embargo, la atención por parte de las autoridades está enfocada en las hospitalizaciones. Cerca de 600 personas se encuentran en centros médicos en este momento y el mayor número se encuentra en cuidados intensivos, 254 personas son las más graves por SARS-CoV-2 en territorio costarricense y las principales atenciones se tendrán en el mes de febrero, luego de las vacaciones de Navidad y de fin de año, donde aumentó la cantidad de personas en las playas y fuera de la capital. Ahí está la preocupación de las autoridades sanitarias. Sin embargo, no todo está perdido porque la vacuna ya está en territorio costarricense. El pasado fin de semana llegó el tercer lote con más de 30 mil dosis de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer y BioNTech, que se empezó a vacunar ya acá en la capital y durante el próximo fin de semana saldrá del centro de San José, Costa Rica y se irá a otras partes del territorio nacional. Así lo comentó Leandra Barca, la responsable de inmunizaciones de la caja costarricense, el Seguro Social. Veamos. En el momento en el que se finalice este primer grupo, será comunicado a la población de manera general y posteriormente a través de todos estos mecanismos locales y de esta organización local a sus diferentes poblaciones adscritas para que de una manera segura y controlada accedamos a la vacunación como corresponde. Los grupos de inmunización son cinco divididos de acuerdo a sus factores de riesgo, su edad y si trabajan en la primera línea de atención de la pandemia. Esta campaña de vacunación se extenderá durante todo el dos mil veintiuno. Esta es la información que tenemos desde San José, Costa Rica. Soy Alonso Solís para la cadena RNA.